muy buenas chicos qué tal bueno bienvenido a este nuevo vídeo tutorial o esta clase donde te voy a explicar cómo puedes alojar tu dominio propio dentro de google dentro de gmail bien qué quiere decir esto bueno porque cada vez que alguien te envíe un mensaje por ejemplo a info arroba juan carlos martín punto info o admin arroba juan carlos martín punto de info que son donde son emails de dominio propio lo podamos alojar dentro de gmail y que lo reciba en gmail y no tengas que tener abierto pues un montón de pasarelas mejor pues tengo el de web mail de gmail de hotmail y hoy te voy a enseñar cómo tener en un email tuyo de gmail en cualquiera que sea vale cómo puedes alojar un dominio propio y te voy a enseñar el paso a paso eso sí lo vamos a poner el ejemplo con con profesional hosting porque con profesional hosting bueno porque es la verdad que es el proveedor que nosotros utilizamos dentro de la academia de aula del éxito bien para ello lo primero de todo bueno por supuesto tenemos que tener un dominio de un host y yo aquí lo que te voy es a enseñar a cómo crearte un email desde cero y cómo insertarles dentro de google dentro de gmail así que nada voy a compartir pantalla bueno chicos pues mira para ello ya estamos en profesional hosting justamente estamos en en el área privada nuestro donde bueno donde tienes tu servidor donde tienes tu web donde tienes todo lo único que tienes que es acceder con tu usuario y contraseña vamos a darle a ingresar bien aquí donde tienes pues todos tus dominios todos tu hosting a donde tienes todo vamos a pulsar donde pone servicios mis servicios y justamente aquí donde pone hosting encima donde pone hosting wordpress inicio vamos a pulsar y algo muy importante que ya tenemos que tener en cuenta este es nuestro servidor vale entonces que eso os acostumbro yo esto lo que tendría que hacer es copiarlo vale y esto voy a abrir un blog de notas siempre lo hago así más que otra cosa bueno pues para que un blog de notas vale una vez que ya lo tenemos aquí vamos a arrastrar un poquito para acá aquí vamos a pegar el nombre del servidor ya lo tenemos aquí perfecto ahora que lo que tenemos que hacer vamos a venir otra aquí vamos a entrar en nuestro panel plus vamos a pulsar aquí y automáticamente ya estaríamos dentro de nuestro servidor vamos a aceptar todas las cookies vale vamos a pulsar justamente dependiendo si tú tienes varios dominios pues tendrás que elegir donde quiere en este caso lo queremos aquí vamos a dar justamente aquí y una vez que estamos dentro del dominio que nosotros queremos en este caso el dominio es en office real puntocom vale vamos a venirnos aquí arriba donde pone correo vamos a pulsar en correo vale y aquí lo único aquí podrías tener alguno o ninguno vale vale vamos a ganar un correo uno se va a llamar mira aquí en el signo más crear dirección de email vamos a ganarnos justamente un correo aquí justamente vamos a poner un correo vamos a poner un correo que se llame gerai arroba perfecto vale una dirección externa es un email justamente para por si tuviese que restablecer alguna contraseña bien yo en este caso voy a poner este y ahora voy a crear una contraseña vale la contraseña importante mayúscula minúscula algún número y algún simbolito también estaría bien vale yo voy a ponerme aquí este mayúscula minúscula número y un simbolito raro vale una vez que ya lo tenemos lo único que tenemos que hacer es aceptar vale como estamos viendo ya no hemos creado justamente el digamos el servidor vale verdad ya no hemos creado el email vale que tenemos que hacer ahora vamos a probar que realmente funcione vamos a darle aquí vamos a poner el email que era este y las contraseñas que no hemos creado y vamos a iniciar sesión para estamos viendo que lo hemos hecho todo perfectamente genial perfecto vale que es lo que tenemos que hacer ahora vale ahora ya nos tenemos que venir a nuestro correo de email gmail entonces que tendríamos que hacer en este blog de notas pues aquí tendríamos que apuntar justamente el correo en este caso yo le voy a apuntar aquí copiamos y aquí la contraseña vale la contraseña no la voy a poner porque no quiero no quiero que se vea entonces yo he puesto una mayúscula minúscula números y simbolitos vale una vez dicho esto vamos a minimizar todo esto porque estos tres datos los vamos a necesitar ahora bien ya nos vamos a ir a un gmail a cualquier gmail que tengamos que nosotros queramos algunos que nosotros normalmente utilizamos bastante vamos a venir aquí gmail aquí perfecto vamos a imaginarnos que este gmail es el que yo el que donde yo quiero esto en este caso bueno este gmail es juancarlosmartin.sealoy.gmail.com vale pues mira vamos a pinchar justamente voy a bajar esto para abajo aquí donde pone la ruleta pone configuración vamos a darle en configuración y vamos a decir ver todos los ajustes nos vamos a venir a donde pone cuentas e importación y aquí nos vamos a bajar un poquito para abajo y aquí donde pone enviar como vamos a poner añadir otra dirección de correo electrónico vamos a pulsar ahí y aquí tenemos que poner el nombre cuál es el nombre el nombre es el el nombre del remitente que tú quieres que eso por ejemplo juan carlos es un negocio o los que tú quieras en este caso yo voy a poner por ejemplo gerai vidal vale y aquí vamos a tener que poner el correo electrónico el correo que no hemos creado nos vamos a venir aquí justamente y este es el correo que nosotros hemos creado nos vamos a venir otra vez aquí justamente mira si no sea ese si perdéis la pestaña que mira está aquí escondida no veis en si pincha aquí ahí la tienes vale vale vamos a darle a pegar y vamos a decirle que siguiente paso bien aquí ya tenemos el servidor smtp que lo que tenemos que hacer aquí pues aquí tenemos que quitar esto y tenemos que poner nuestro servidor el servidor de de profesional hosting si en tu caso tienes otro servidor pues tendrías que poner el servidor donde esté vale en este caso este vídeo tutorial es un poco específico hacia profesional hosting vale una vez que ya lo hemos copiado le vamos a pegar aquí perfecto nombre de usuario cuál es el nombre de usuario es el email justamente es el nombre de usuario el email que no hemos creado vamos a darle a copiar y justamente le vamos a pegar aquí y la contraseña es la contraseña que tú te has creado vale bien en este caso es esta la que yo me he creado y vamos a darle añadir a la cuenta nos está pidiendo un código nos está diciendo oye necesitamos verificar qué es lo que tenemos que hacer irnos a nuestro correo que seguramente si nos venimos aquí y nos venimos aquí al correo voy a refrescar aquí y aquí tiene que haber llegado ya el correo mira aquí le tenemos vamos a pulsar y vamos a copiar este código justamente solamente solamente el número vale y nos vamos a venir nuevamente aquí y le vamos a pegar ya le hemos pegado y vamos a verificar que realmente este email es nuestro perfecto ya lo tenemos entonces ahora ya podemos enviar mensaje ahora tenemos que hacer para recibir mensaje pues si nos bajamos otro poquito mira ya lo tenemos aquí mira ya lo tenemos a la añadir una cuenta de correo vamos a pulsar justamente aquí aquí vamos a poner el email ahora nos está pidiendo el email vamos a copiar el email vamos a pegarle y vamos a darle a siguiente sin tocar nada vamos a volver a decir que siguiente y aquí justamente nos está pidiendo el nombre de usuario el nombre de usuario es justamente el email no lo olvidéis y la contaseña que te creaste en este caso yo voy a poner la contaseña vale y aquí no tenemos que tocar absolutamente nada solamente en el servidor que tenemos que irnos otra vez a nuestro blog de notas o donde tú lo hayas puesto vamos a copiar el nombre del servidor y le vamos a pegar justamente aquí vale una vez que ya lo hemos pegado y sin tocar absolutamente nada vamos a decir añadir a la cuenta perfecto pues ya tendríamos para poder enviar aquí lo tenemos y también para poder recibir vale perfecto una vez que ya tenemos esto si nos damos cuenta y nos vamos al correo y damos a recibidos fíjate ya he recibido el email que me han enviado al otro servidor ya lo tengo aquí ya me lo han enviado el mismo el mismo email quiere decir que esto funciona bien ahora todos los emails que yo reciba lo de digamos de gerai arroba notisreal.com van a venir justamente a mi Gmail yo ya no tengo que ir a webmail para nada yo ya no tengo que entrar en webmail para nada porque ya lo tenemos todo configurado primero el email va a parar allí y luego el servidor nos lo envía aquí porque así se lo hemos dicho así con los pasos que yo te he dicho bien qué pasaría si tú tienes que enviar un email con en vez de juancarlos martín en mi caso punto ese a lo de arroba gmail con este email pues mira si yo me voy a redactar un email vale voy a hacerlo en grande para que lo vea bien por inercia siempre nos va nos va a salir juancarlos martín punto ese a lo de arroba gmail.com pero imagínate que yo quiero mandar un email con el dominio mío propio lo único que tenemos que hacer es pulsar aquí se te abre el desplegable y da la opción de gerai viral y automáticamente pues tendrás que poner para quién es el mensaje el asunto y lo tendrías que enviar ya automáticamente y ya lo tendrías configurado ya solamente tendrías que entrar en tu gmail vale que es lo que sucede con todo esto porque lo que sucede que el servidor tuyo propio porque los emails te mandan imágenes te mandan un montón de cosas pesa mucho y que suele pasar porque tu servidor se va llenando se va llenando se va llenando y al final pasan dos cosas o que va muy lenta tu página web o también podría ser porque tuvieses que aumentar un hosting más grande y eso que requiere pues pagar más dinero cuando tenemos la herramienta gratuita que google no lo hace haciendo estos pasos que te guiado así que nada chicos espero que este vídeo tutorial o esta lección te haya encantado si estás dentro estás viendo este vídeo dentro de youtube por favor compártelo dame la campanilla bueno pues para seguir haciendo pues más vídeos tutoriales exactamente como lo que tú estás viendo en este momento y si lo estás viendo en una lección pues nada pasa a la siguiente lección ni más ni menos así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo tutorial ¡Suscríbete!